Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a otra edición del podcast de Luis, gracias a todos por la sintonía de todo corazón en cualquier parte del mundo a que usted esté, gracias por estar pendiente toda la semana, martes y viernes, el podcast de Luis aquí desde la isla del encanto, para nosotros es un honor y verdaderamente estamos contando con toda la casa llena, todo el crew del podcast está en la casa hoy, de verdad que para mí es una satisfacción, que es la primera vez que lo vamos a hacer y vamos a estar hablando de las noticias principales que están afectando el mundo y Puerto Rico, gracias a Dios nos afectan noticias positivas, así que Nico Canadá, Nicole de Jesús del Urban News está con nosotros y la estrella aquí, el gran Gus Laureano, el Rockstar, hablando claro y quiero decir que el hombre está con Sergio George, estamos haciendo muchas cosas, como siempre estamos en la calle, saludo a la gente de Culebra que estuvimos por ahí esta semana, ya tú sabes que vamos a la tarima allá abajo, estamos tocando con la secta allá en Culebra y como te digo tengo un par de cosas nuevas, tengo una canción nueva con Right Now, ahora mismo super, tienen que escuchar eso, eso no salió en Urban News hoy, eso es nuevo, esto es nuevo, hay que guardar algo para ahora, ya hemos estado en Urban News de la semana que viene, estamos atrás, pero bueno esto salió nuevo, pero que cool es eso, mano, si y nada malo, haciendo muchas cosas, ya tú sabes como es, estamos por ahí, y que lo decía yo George, hablando claro, bueno que él, lo que él está haciendo es como haciendo canciones con los muchachos urbanos y todo eso, pero, él te llama a ti, por alguna, si nos encontramos, se encontró con el pana que me está ayudando a mí en mis cosas, y entonces hablamos por teléfono, y esta vez fui para Miami a ver si nos encontrábamos, pero no se pudo pasar, pero va a pasar esto, y entonces pues es un tripeo porque vamos a ver, vamos a ver, si hacemos un balón, salsa, vamos a... ¿Eso es que te van empezando a hacer una salsa? Una cosa, sí, lo que él quiera hacer... Eso es lo que te falta a ti hablando, claro, tú no has hecho salsa... Lo que es que si vamos a hacer salsa con Sergio, pues sería lo mejor... Sí... Pero estamos, estamos en esa, estamos inventando... No, es un orgullo para el corillo, o sea, el hombre anda por ahí partiendo, pero... Aprendiendo, porque todo esto, vamos aprendiendo todos los días. Pero van a aprender algo ahora, y esto hay que celebrarlo, y esto a nivel de mundial, ¿ok? Y esta vez es una cotorra la que nos representa. Están los expertos, están diciendo que a nivel mundial es la primera vez que un animal que está en extinción, de repente lo que se llama animales en rescate, lo que se está logrando en Puerto Rico es increíble, nuestros biólogos, mano, todos los recursos naturales, todas las personas que están empleando con la cotorra, que es nuestro ave autóctono, ¿entiendes? Es algo que... Ya el guacamayo le está comiendo los dulces, hablando claro, que llegó tarde, pero esos son números... Se están viendo, se están viendo por ahí. Pues se están viendo, chequeate la foto en el periódico, de verdad que yo no sé, hay que darle un aplauso a la cotorra, porque en este país yo creo que es lo único que está mejorando, hablando claro. ¡Aplausos a la cotorrita! La cotorra puertorriqueña, papi, está demente, yo, ¿sabe? Y eso quería... Ustedes han tenido cotorra en sus casas, pericos, papi... O sea, lovebirds... ¿Tú te viste lovebirds? Yo lo que pasa es que como que me siento mal de tener el animal encerradito, brother. Yo literalmente me hice la loca y dejé que abuelo los abriera, como que en la jaula y los dejara. Te voy a dar claro. ¿Y se fueron volando? Sí. Pues estaban apestados ahí, los míos no se fueron volando y se quedaron, brother. Y yo, porque si los tratan bien, eso me lo enseñó Mark Tyson en el programa de las palomas, del documental. Sí, 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 entonces... Si tratas bien al pajarito, el tipo se siente tan safe allí que llega el momento que tú le abras la jaula y no se quiere ir. No se quiere. Estaban agresivos ya, había que soltarlos. Vayan, vayan, sean felices y eran nueve. Quiero decir algo, que al ver, le dije algo mal en el principio. Aquí la única estrella se llama Nicole, déjese. Mala mía, Nicole. Mala mía. Pero de verdad que esa noticia es importante porque una vez se muere, la última cotorra is over. Y lograr que en estos tiempos esté, supuestamente, esto es lo que dicen. El proyecto de conservación de la cotorra puertorriqueña es una de las historias de rescate de una especie al borde de la extinción total, más exitosa en todo el planeta y además fue un esfuerzo pionero en su tipo, mano. Eso hay que celebrarlo. Sí, eso hay que celebrarlo en grande. Y hablando de libertad de la cotorra, también estamos hablando de libertad y vamos a celebrar lo que le pasó a tiempo, mano. Que esto es una noticia grande. Sí, yo me alegro mucho porque una persona que estuvo 11 años encerrado, privado de su sueño, este 5 de abril ahora cumple 22. Tú sabes que después de sus 11 años, pues tú tienes que hacer unas probatorias. No sabía eso, mano. Recuperarte. Pero espérate, después que tú le metes 11 años, ¿qué probatoria ni qué probatoria? La justicia. Pero la probatoria no es cuando te quitan, sabes, como que está en la negociación. No, no, porque tal vez, a veces, tal vez tenía más y pues le dejaron, me decía, tal vez que eran más tiempo. Papo, meterse 11 años. No, 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 y cuando tú sales de eso, te lo digo, a mí no me da vergüenza las cosas, no. Yo he tenido situaciones y cuando tú sales de esas situaciones, sales más fuerte. ¿Tú has estado preso? Sí. ¿De verdad? Sí. ¿Por qué? Este, por, mi hermano es un tipo bien, bien sentimental, Jolito, te quiero mucho, te va a tripear. Entonces, yo no bebo alcohol, yo no bebo alcohol, me lo bebito, el que me iba a beber y voy con mi hermano y mi hermano se pone bien sentimental porque le extraña a su mamá. Ok. Que es serio, entonces, yo quiero andar con él, 31, a celebrar, me compro una guayabera bien bonita. Esto es Puerto Rico. Puerto Rico. ¿Hace cuánto? Este, hace el chacho, hace como 10. 18, ¿verdad, teenager, teenager? No, 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 adulto. Adulto. Entonces, yo, chico, relata y nos paramos en la sombrillita en Luquillo, saludos a todo el mundo en Luquillo allá. Alte palo. En la pared, no, ah, no, ah, yo, yo soy a lo, niña, un madre, una sangrillita. Ok. Y yo, mira, sangrita, entonces, sangrita es que yo, yo soy chistoso, pues el alcohol te hace más, pues me puse chistosito. Ah, me puse a tirar el cheribón por la ventana. Mientras te montaste en el carro, ok, tiempo, o sea, que están al garete. Y yo, Jolito, vamos a hacer. O sea, ustedes van guiando al garete en palo, tirando el cheribón por la ventana. Y en el comandante tiró un cheribón y, cabrón, en el frente del comandante, pero te estoy hablando de uno, cheribón de militar, ¿me entiendes? Bum, 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 sí, 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 eso no es ya. Y un guardia se tira, entonces, cuando nos ve, dice, ah, es esta gente, pero el teniente ya estaba. O sea, ya no había break. Fanático Manchón Cruz. Era, era, váyase, va a ser un slap on the wrist, tú sabes, pasamos el día más unido con mi hermano que yo he pasado, pasamos el 31 preso. O sea, que te bajan del carro, te ponen las esposas. Preso, preso. Ah, y cuando estábamos presos. Pero, pero, para el cuento, o sea, te paran y te bajan. Me paran y nos bajan, estás tirando, pues, a la alteración a la paz, 20 mil líos, estoy como un loco tirando. Y se están riendo en ese momento, estás asustado. No, no, el guardia ya está muerto a la risa. ¿Y ustedes? Y saben cómo yo soy con mi hermano y todo eso, que quiero animarlo siempre. Entonces. Saludito a todos los guardias de Carolina. Sí, el guardia de Carolina. De Canoana. Entonces, el chiste es que el cuartel queda detrás del caserío y yo estaba tirando Cheribon y a las 12 estaban. Y yo, primo, sabrame la puerta. Papi, suéltame, esas son las grandes líneas. ¿Eso? ¿Una noche? Ese día sí fue una noche. De verdad, mano. Sí, sí, sí. Y la esposa, el feeling de la esposa es una demencia, ¿verdad? Sí, sí, pero por eso empezamos hablando de tempo y eso. Ah, me las pusieron en Miami, papo. Todas esas situaciones, yo estuve de edad 706, este 22 y dos trancados por otra situación. Esas situaciones, una te acercan a Dios. Sí, de verdad. Sí, sí, there's no wonder, no hay para hablar con tu primo, están los muchachos. ¿Cuánto tiempo estuviste? 24 horas. Este, cuatro días. ¿Cuatro días? Sí, cuatro. Por los Cheribon. No, no, eso es otra situación que no viene a colación. Claro, claro. Pero lo que sí te puedo decir, que yo a todos estos muchachitos que caen en problemas de muchachería, que yo he estado en problemas de muchachería, es mejor que les pase antes a de grande, porque el disparate con cinco millones de pesos es mucho más grande. Tú has estado esposado. No, gracias a Dios. ¿Y tú, mijol? No presa, pero estuve presenciando varias ocasiones cómo se llevaban gente al lado mío. De verdad. ¿Panas tuyos? Un pana mío por estar manejando borracho en el carro del papá. Saluditos, amigos. Familia médicos, no voy a decir nada más. Y también mi padre, mi padre estuvo preso. De verdad. Y fuiste a visitarle y todo el back trip. Tú sabes que, mano, ver a alguien que tú quieres con ese jumpsuit chinita, y si vienes posado en muñeca y pie, brother, la parte de los pies es la parte que ya a nivel de que eres un animal. Ya ahí lo que están verdaderamente no quieren que te olvides de lo que hiciste. Punto. Gracias a Dios. No presencié esa parte, Saluditos. Cuando lo visitabas lo veías con el jumpsuit. Sí, pero no era tan drástico como pies y tal. Era algo un poquito más light. Es una persona sin antecedentes. Simplemente metió las patas bastante mayor. Y bueno, independientemente, tú sabes cómo es el de libre y verlo privado. Claro, claro. Y la cara se ve que está pasando la mal. Dios mío. La libertad es lo más lindo del mundo. Y lo más pena que a mí me da que tú sabes, cuando tú estás ahí, están los diferentes uniformes. Para el que no lo sabe, entonces están los grises, que es el del indictment, de aquello que se llevaron del casero. Entonces tú echa maquitos de 18 y 19 de azul. Que eso es perpetuo. Ay, verdad. Azul es perpetuo. Entonces tú como que... Wow. De entre ellos... De entre ellos... De entre ellos... Esa es otra mentalidad. Yo no me voy a quejar. No, no, no. Ya cuando tú estás en perpetua, papo, ya realmente... Tienes que ponerte a estudiar o para Cristo. Tienes que... Tienes que ponerte a cultivar tu mente o te vuelves loco. Trabajo interno 24-7. Sí, ha habido muchas personas. Nelson Mandela que salió a ser gobernante. O sea, hay gente que se ha superado. Al mismo tiempo que estamos hablando. Ah, exacto. Nos está volviendo a tiempo. Volviendo. Porque de verdad, mano, hablando claro. David es un gran tipo. ¿Tú lo conoces a él? ¿Tú lo conoces? Seguro que sí. Hemos compartido mucho. Hemos hecho música juntos. ¿De verdad? Sí, lo vi hace un par de semanas. ¿Tú has hecho una canción con tempo? Sí, sí, sí. Yo no he oído esa canción. Tienes que ver. Hay una con tempo y Elisani. ¿Cómo es el tipo? ¿Cómo es el tipo? ¿Cómo es el tempo? ¿El tipo es cool? Es súper buena gente. ¿Verdad? Que haya compartido con él. Yo te hablo claro, mano. Oye, y es un monstruo ahora mismo. Es un monstruo. En el tril está matándolo también. Pero que gente ha salido de ahí a seguir la vida, bro. Es lo que siempre se ha hecho. Yo lo que creo es que la gente no le han dado como que... No es que hay que darle un premio, pero en sí estar allá adentro más de una década. O sea, tú mereces un tipo de respeto de parte del género que nadie te debe ni tirar. O sea, a tiempo no se le puede tirar. Porque es que un género que se basa en historias de la calle, el fronteo, que si el chamboné de la cosa... Al final este es el único macho que se ha metido los 11 años por no hablar ni tirar a nadie al medio. Y yo se le decía a Nico, me recuerdo el visual del momento en corte cuando le dicen al hombre, papi, culpable, llévatelo, que le mete así el asiento con la mano. Siempre tengo eso en la... Y me dio una pena, brother. Para mí no me da tanta pena con lo que le va a pasar a Poff Daddy, que ese es un tema que vamos a hablar. Pero tú sabes, cuando a uno lo privan de la libertad... Olvídate, por eso para mí la libertad es más valiosa que la salud. Porque tú no puedes pelear con la salud si estás preso. Otra cosa que te enseña estar tras las rejas es quiénes son tus amigos. Claro. O sea, hay gente que tú estás tras las rejas y... Y en la enfermedad. En la enfermedad también. Pero te digo, Tempo hizo un video hace pronto, buenos días vecino, bien bueno. Y quiero aprovechar esto, no me gusta. Que a veces inciten, sí, que tire, tira era. Entonces, se lo digo a Tempo y a otro. Y yo se lo digo a él y se lo digo a los muchachos. Si tú estás teniendo tu carrera bien con tu catálogo y ya usted tiene su respect. Usted no necesita eso. Y si hay gente picando para eso, están medio locos. Porque el fronte del callejero es la calle, hace el buche, no al chota, no aquello. Exactamente, exacto. Entonces el tipo tiene todo eso. Y yo te digo, ¿era o es? Exacto. Exacto. Esa es mi pregunta hoy día. Esto es como que... En cuanto a ese tema, exactamente hablando de ese tema. Es una locura cumplir 10 años. ¿Quién era el bichote antes? Tenía que averiguar quién era porque él no te iba a salir en televisión. Exactamente. Para decirte qué es lo que uno está haciendo, lo que yo estoy haciendo, lo que tú estás haciendo. Eso, yo lo encuentro bien. Eso va. Ay, Gustavo, ¿quieres escuchar tu tema con Reinao cuando es que sale? Ya está, ya está en la calle. Soy fan, lo voy a escuchar cuando me monté el carro, ¿sabes? Soy fan de Reinao. O sea, uno siempre que mira la cárcel, uno mira los tipos comiendo, la gente en el patio. No, no, no. La cárcel es el tipo en el cuadro 22 horas. Ya, ya. Y yo he visto varios videos en YouTube. Haz el ejercicio. Mano, te dan ganas de llorar, papá. Ponte a ver un tipo. Ponte a ver un tipo preso 15 minutos. Y yo me quedo mirando al tipo, pues los veo. Y, mano, es una locura, papá. Es una locura. Sí, sí, sí. O sea, y esto lo hablo para tú que tienes el break, que estás libre, que entiendan la oportunidad que te da la vida. Usted vive en una isla preciosa que tiene todo ahí a pasos de tu casa. Tú puedes llegar a un paraíso que otras personas pagan miles de dólares. Tienen que ir al aeropuerto, comprar el pasaje para llegar a esa isla, para llegar a esa playa que tú tienes ahí de gratis. Ahora mismo hay miles de playas en Puerto Rico que están vacías, que no hay nadie allí. Ya. Por ser puertorriqueño, mano. Bueno, tú sabes, es una demencia ser libre. Ser libre es algo demasiado. Y cuando miras ese pietaje, que ves el minuto a minuto, que ves el minuto a minuto, es una locura, mano bendita. De hecho, así es. Cuando tuve las conversaciones con mi padre de su experiencia, que eso es lo más que pude absorber de él en cuanto a eso, porque lo demás era terrible para mí, era que cuando estuvo pocos días en esos espacios, solo totalmente. Él me dice que él no sabía si iba a enloquecer o no, que él no sabía ya ni en qué más pensar. Es desesperante. Es desesperante. La única manera, porque siempre que tengo la oportunidad de hablar con alguien que ha estado preso, siempre le pregunto, porque la vida suya, de nosotros, puede cambiar en un abrir y cerrar de ojo. Claro. Uno de repente sales en el carro, te pusiste a hablar porque es alguien que tú quieres, y arrollaste a alguien, hermano, y le cambiaste la... y tú vas para adentro, no hay break. Y si estabas en palo, más todavía. La única manera de bregar cuando te privan de la libertad es la palabra aceptación. Es aceptarlo. Si, hermano, aquí estoy. Esta va a ser mi casa por los próximos 10 años, 3 años. Let's do the best of it. No hay otra. Sí, sí, están los extremos. Estamos aquí, papo, vamos a descansar, hago mi ejercicio. Y empieza, empieza... Y entonces lo más grande del ser humano es la capacidad que tiene de adaptación. O sea, de la misma manera que el ser humano puede venir y entrar a una celda 6x8 a adaptarse, de la misma manera, porque me pasó en Miami, hermano, de repente llego a Miami, estoy en una mansión de un pana que los papás se fueron de viaje, y me recuerdo llegar a esa mansión la primera noche y yo, anda pa'l carajo, estoy increíble. A la semana, ya parecía una casa chiquita. A la semana ya yo entraba a la cocina y entendía todo. A la semana ya la casa para mí era fea porque la puerta aquella no servía. Lo que parecía una mansión increíble. Entonces, me acostumbré y ya empieza uno a buscar otra cosa porque al final, si usted no está lleno en el corazón, papá, usted tiene un problema. Tú puedes estar libre preso y preso libre. Sí, sí, sí. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad para doblar la calzón quitado, que yo estoy todos los días por ahí. Este, mira, para arriesgarte en la esquina, para buscarte 10 mil pesos, para doblarlo, para comprar un kilo, para todo ese revolú. Oriéntense bien, gracias a Dios, y a la directora de corrección que nos está dejando ir a hablarles a ellos. Si supieran que hoy en día, con no tanta cantidad, tú puedes empezar un negocio pequeño, que es lo que estamos tratando de hacer. Porque de las mejores mentes que hay de negocio, porque si es difícil tener un negocio legal, con cámaras que no te roben, imagínate la capacidad que tendría una persona que ha tenido que estar pendiente de todo, de la justicia, del pillo, de todo, y llegar a un mundo en el cual puede hacer un negocio bien. Yo entiendo que eso se debe. Yo te voy a decir algo. Y esto, la vela es que nunca nadie lo dice y hay que hablarlo. No todo el mundo puede ser rico. No todo el mundo puede ser dueño del negocio. La vida se trata de ser feliz. It's not about making money. No se trata de hacer dinero, buscar la felicidad. Porque el problema es que, cuando te crees que es eso, ahí termina buscando el billete donde no es y tomas la decisión que no es, hermano. Se ha dicho palabras bien sabias. Como que no hay nada mejor que, mira, yo prefiero ser dueña de un peso que es clava de dos. Y yo prefiero vivir mi vida, porque donde más uno invierte tiempo es en su trabajo. Yo prefiero dedicarme a cosas que aporten a la sociedad y cosas positivas y cosas que me llenen y me gusten antes que estar esclava del dinero y ya. Porque a veces no saben ni para qué lo quieren. Y muchos de esos chicos que están en la calle son unos genios en logística. Y no lo saben. Lo utilizan, pero para lo peor, para todos, porque sobre todo para ellos. Lo que le haces a los demás te lo haces a ti. Y tú sabes lo que pasa, que al final, si tú estás haciendo lo que a ti te gusta, por consecuenta, va a llegar el billete sin tú ni estar pensando en él. Nunca vas a trabajar. Porque lo vas a hacer el tiempo. Porque estás haciendo lo tuyo. Ahora, cuando estás pensando en chavos, no estás pensando en el grind, no estás pensando en lo que es, y ahí es que viene el desenfoque, ahí viene el apestamiento. Entonces, mano, te lo digo, yo veo a tanta gente de afuera, usted vive en una isla, mano, que es tan fácil aquí ser feliz, brother. ¿De eso es que se trata? O sea, ahora mismo hay un montón de gente que cogieron la vía pensando que es el billete, es el billete. Y no estoy diciendo que el billete sea malo, brother. No, no, no. Porque tener chavo es tan nítido. Pero créame que si usted no está lleno sin el billete, el billete no te va a llenar, porque no se trata de eso. Vamos a poner el ejemplo de nosotros. Nosotros nos cogemos unos sanduichitos en una panadería normal de una esquina. ¿Quién? Nosotros. Yo ando en restaurantes finos, como que no me metas a mí. Como que él me mete ahí como si yo estuviera feliz con eso. Eso te lo digo yo para frontear contigo, papo. No me vas a dar la imagen aquí. Mira, hay tres pilares importantes en la vida. Salud, dinero y amor. Se muere el nico. No, de parte hablando, claro, yo veo una repostería que es Mallorca y ahí me gusta porque en verdad me gusta ver el tecato afuera, me gusta ir a las cuatro de la mañana, me siento tranquilo. Sí, y hay otro nuevo y todo lo que no. Ellos me quieren sacar para el nuevo, y me gusta ese, al lado del caserío, como que me siento que no me va a pasar nada. Es al revés. Sí, sí, sí. Ir al nuevo que hay que vestirse, de repente no sé quién te va a encontrar. Ojalá el parking para que te parquees en el carro, en la panadería. Vamos, pero nada. Oye, de verdad que me gustan los temas que hemos tocado porque son temas importantes. Este todavía es más importante porque Puerto Rico, y esto es clave, usted que está mirando el podcast en cualquier parte del mundo, mano, y esto es un poquito de vergüenza que nos debe dar y por eso es lo más importante como puertorriqueño es vive isleño. Aprenda a vivir como se supone que vive un puertorriqueño. Quítate la corbata, el gabán, póngase la guayabera, la chancleta. Sea feliz, papi. Se supone que usted viva como un isleño. Usted vive en una isla. Y parte del apestamiento boricua es que estás viviendo como si estuvieras en un continente. Te creíste el anuncio de ese turismo. Eso es tremendo embuste. El punto es que está bien triste que venga un turista a Puerto Rica y a perder la vida ahogado. Más triste es que no hay un puertorriqueño que se pueda tirar a salvarlo porque los números reflejan que el 75% del puertorriqueño al 80% no sabe nadar. Explíquenme esa. Un saludo al señor Juan Cana, presidente y fundador de la primera y única Asociación de Salvavidas de Puerto Rico que lo tendremos con nosotros ya mismo. ¿Ustedes sabían ese número, brother? Es algo. ¿Pueden creer? Esto es real. Yo sabía que mucha gente no sabe nadar pero no sabía así cuestión de números. La foto del taíno cuando tú lo ves lavando la ropa nunca ves al taíno nadando. Ponte a pensar. El tipo está en el río en la agüita bajita o se trepa en la canoa pero yo no he visto nunca en el libro de historia el taíno nadando. No, no, pero tú diste un punto bien grande Luis. Se ríe ver. Yo corro, tú sabes que yo a diario me tiro para la playa y doy mi carrerita y me he llevado a artistas que yo entreno. No sabes nadar. No, no, no. Es peor de lo que dijiste. Tíralo al medio por morón. Papi, no veo a los morón. No veo a los que no veo a nadie en la playa porque tú dijiste. No, nada. No, entonces tú con 20 pesos con una neverita le echaron te hace un chichadito con ya que hay mil inventos. Entonces hay gente rascándose a la cabeza aborrecida y yo con yo con esa carrerita que yo doy yo voy pensando mira eso esos turistas gastaron como dos mil dólares para ver esto y yo eché gasolina llegué allí me estacioné y cuando los muchachos van te los menciono porque ellos creen que se va a encontrar un montón de gente y no hay nadie en la playa. Pero la parte de los ahogamientos es una locura. Esto es serio. Este año apretó la cosa. Y tiene que ver con el climate change y toda la cosa también. Un puertorriqueño se tira a salvar unos turistas y terminó el ahogado eso es bien triste y la historia de Juan Cana precisamente él se tira a salvar a alguien en Culebra de esos parises y cuando lo salva se da cuenta que esa es su profesión y ese fue su llamado y de verdad que tenemos esa situación. Si usted es padre sea responsable usted es el que tiene que venir y llevar a ese niño y enseñarle a nadar desde que tiene unos dos años usted no ha visto los animalitos como le enseñan a comer le enseña a volar puede enseñarle a su hijo a nadar Puerto Rico es una isla aquí cuerpos de agua en todas partes piscinas ríos lagos quebradas y obviamente lo que nos rodea no entienden no hay razón por la cual el 75-80% del puertorriqueño no sabe nadar si yo fuera a Estados Unidos tampoco le diera la estadidad Luis no sabemos lo que somos brother no sabemos lo que tenemos no sabemos lo que somos estamos al garete y es más allá y vamos a estar trayendo al muchacho pero te digo por experiencia todo es safety en la milicia todo es safety first y yo aprendí no es solo nadar tú tienes que aprender a leer la marea ¿sabes? y hacer caso a esos anuncios no me los asustes no me los asustes vamos a dejarlo fácil no, no, no pero yo lo que quiero es que eso es un uso no, porque eso es lo que pasa que yo saludo a Betancur los turistas vienen y te dicen quiero ir a la playa entonces si no es alguien responsable como los que nosotros conocemos viene y te deja allí en aviones entonces aviones para hacer fiar ¿me estás entendiendo? o sea, esto es por ignorancia ellos no ellos omiten esos signos que están ahí yo a mi nena no solo le enseño sí, pero lo triste digo, eso es cierto pero lo peor es cuando están ahogándose frente a un hotel que el hotel supone que si ahí está el hotel específicamente en La Concha hablando claro esa esquina ahí es donde se muere todo el mundo tiene que haber salvavidas entonces hay una parte legal que también vamos a estar hablando aquí con nuestro abogado con Steven Caballero que va a hablar toda esta parte con profundidad pero responsablemente de por qué es que el hotel aunque ya están los salvavidas ahí supuestamente hay algo legal que al tener salvavidas tú estás aceptando la responsabilidad que hay una probabilidad de que alguien se joda ahí básicamente es que hay una corriente específicamente ahí que detrás para detrás del puente donde están las piedras no hay manera no hay manera y como la pared es igual cuidado en la pared hay que aprender a nadar de chamaquito igual a sembrar en las escuelas lo más temprano posible si no en todas las escuelas ¿sabes qué hacen? la bichuelita en el algodón ok no puede ser la bichuelita en algodón vimos las raíces y nos emocionamos no 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 es la bichuelita en algodón las raíces entonces a la tierra entonces creció entonces al final del año nació el mango coño todo completo para que el tipo entienda ¿por qué la bichuelita? porque lo dejas todo en el algodón con la bichuelita entonces el tipo no entiende la importancia de lo que acaba de hacer lo importante no es en el algodón es después llevarlo a la tierra que el nene vea que la cosa fincó y que le echó el agua y creció entonces hermano lo está viviendo el day to day o sea lo que está pasando es que todo el mundo está viviendo la vida con un snapchat y no te enteras hasta que te dan la cara lo que es la verdad todo es así de chiquito todo es pequeñito así hasta el tamaño que lo estamos viendo sí todo tus sueños hasta que te metes ahí hasta lo más grande lo estás viendo así de chiquito como quieras ¿me entiendes? y así de rápido sí tiene que haber ¿sabes? tiene que influir en tu mente y la mente de los de los de los de los de los porque son los que están creciendo son los que están creciendo todo es todo es todo es rápido entonces los pais para eso no tenga hijos hablando claro otro día un pana mío brother mira el Luis González el que yo te conté el tipo hizo así te lo juro por mi madre el chamaguito hizo así estaba en el metropol el tipo mirando se hizo así me miró y después hizo así y después hizo así a mí me hizo eso a churroco oye mira eso que acaba de pasar es el problema cabrón el primer eres tú que no coges el celular y se lo botas para el carajo y eso se lo estoy diciendo así el nene mirándome si papo si en verdad que pasa como tú no me vas a saludar y darme la mano o sea what the fuck y usted que no le metes el cantazo ahí mismo brother o sea para que tú vas a tener un hijo si tú no te atreves a meter mano con el tipo de que estamos hablando entonces el problema que tiene hoy en día un pai es hablando claro o sea el tipo está guardando para el gran día decirle como es que usar el condón y el chamaco ya está viendo a Pamela Anderson con Bobby Lee en el yate viendo la película de que tiene 11 años o sea está todo adelantado entonces cuando tú vienes con la película esta PG al nene el nene te mira y tú una que la está sacando del parque y el nene te dice diablo este tipo está bien atrasado bien atrasado o sea yo estoy viendo ya el caballo con la típode este tipo esto es otro mundo mano esto es otra cosa esto es otra cosa es un reto es un reto quítale el celular de las manos mi hermano tú no vas a tener el celular hasta que tú te lo ganes brutal pero no se atreven a decirle eso al chamaquito tú tienes hijos Nicole yo tengo la nena tuya a tiempo importante antes que se nos olvide por favor todo el mundo ahora mismo entren a la página esto es de la nena de Nico Canadá que es esto Nico perdona que interrumpiera así y Nicky fashion ella es Nikita eso es Benick ella es bien artística Benick Benick si entonces este ella no tiene cuadro de cosas en la pared las paredes están forradas de dibujo o sea es una freak pero es bolivor lo de ella es bolivor entonces pues para que no le pase lo que me pasó a mí esto es una línea si hay una línea va a venir mi línea deportiva de dry fit hay ropa elegante todo eso va abajo todo va abajo Vinick eso es lo que te menciona exactamente ropa para mujer accesorios por ahí va a salir Vinick donde la buscan Nico así mismo en Vinick seguimos un aplauso pero no porque y esa es otra cosa un saludo al abuelo si 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 don Paquito Rodríguez gigante leyenda del deporte puertorriqueño el papá de Nico no toca nada en verdad tú estás aquí por tu paisaje hablando claro si 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 hablando de los niños hablando de los niños de perdona Nico hermano mira esta no me va a creer no me lo va a creer mira hablando de los niños que hay que enseñar la educación y que eso es una si vas a estar metido en una computadora o un celular monta un merch inventate un negocio claro aprende una destreza yo a mi hija le trato a veces de grabar video y si es de deporte yo lo hago para que los papás se motiven a andar con los hijos de ellos es lo que yo lo hago y si sale pro pues tengo objetaje pero lo que te quiero decir es si ah le gusta las artes le gusta estar metido en la computadora pues impulsala aprende a hacer arte gráfico aprende eso lo hace ella hasta para nada mira esto es lo que pasa es que lo mismo saludos a los que me hacen arte gráfica esto es ella para el jangueo no puede ser tres segunditos con ese chamaquito porque ahora mismo tú tienes a alguien metido en su mente que está todo el día ahí para tú ganarte la mente el hijo tuyo tú tienes que dedicarle tiempo de verdad papo ya no es y afuera ahí si yo te puedo decir que de verdad estamos en otros tiempos tienes que tenerlos en deporte y tenerlos en cosas porque en nuestros en nuestros tiempos no quiero sonar como un viejo porque este es mi tiempo yo soy joven pero que el deporte aunque tú no seas el mejor atleta te enseña tantas cosas el estar fuera de tu casa que no te enseña a verbo chinche lo estás haciendo un vegetal ya mi hija ve su cosita pero a ella no le gusta estarse retratando la he tratado de criar a mis hijos también pero que que sean más atléticos porque de verdad su salud mental hacer amiguitos yo invito a los padres a que tengan a sus hijos en deporte porque por esas horas está fuera desconectado te voy a decir algo aquí hay un problema con lo del deporte y y y lo que está pasando es esto o sea cuando tú miras lo que están aplaudiendo y lo que ya los niños no quieren hacer deporte no lo quieren hacer porque cuando tú miras de la manera que resumen el deporte para qué tú vas a trabajar tanto para que cuando llegas allí nada más hablan de Lebron y Michael Jordan o sea ya ese es todo el análisis deportivo de todos los analistas deportivos esto ahora mismo tú vas y pones la página de cualquier programa deportivo de baloncesto y yo te juro ¿quién es mejor? John Long o Lebron James y mano y tú ves con la emoción que ellos mira tú sabes que si estos tipos tuvieran que pagar regalías cada vez que mencionas el nombre uno de estos tipos no pueden hablar de baloncesto porque ninguno habla ni de jugada no hablan de nada lo que hablan es repiten el nombre una y otra vez y yo quiero invitar a los padres también a ser más open minded se trata de perdona que me fui se trata de jugar y compartir ahí vamos yo tengo ese es el punto yo tengo a mi hija en una liguita hemos estado en diferentes que es ganar y hasta los 13 años los puedes espantar exacto lo importante es que disfrutan y quieran ir yo la llevé que jugó en las cangrejeras le mando saludo a Junco a todas las jugadoras profesionales de voleibol y la gente apoya el deporte es bien divertido te comestó empanadillita es eso mano es el voleibol femenino entonces las nenas salimos a las 10 que se fue a 13 y salimos a las 10 y me dijo podemos jugar ahora y yo ni quita este yo mañana te busco y bregamos pero en el parking rapidito o sea no me vengas que la escuela te está criando el nene mal ni el babón ni el januel a mi nadie me vende eso a mi la nena mía no le gusta eso yo tengo temas cantando tremendo punto de semana que he tenido que dejarlos porque mi hija me dice de verdad tu vas a cantar eso sabes te estoy hablando se trata completamente la educación y la paciencia si yo perdón en la comparación pero criar un pitbull no es fácil brother te lo juro por mi madre por eso no tenés yo sé que tú te ríes ella se está riendo pero es real si tú no puedes yo creo que es lo primero que tú tienes que criar antes de pensar en un hijo cría un pitbull brother y si no tienes la paciencia para que ese tipo en verdad me es donde tú quieres tú usted no puedes ser padre brother tú eres un genio pues hay por qué porque yo estoy tan de acuerdo que yo para una mujer saludos mira oye pero eso oye verdad que es que chévere dilo otra vez dilo otra vez que tú eres un genio cuño mano escúchame escúchame qué momento Jonathan marcalo ahí por favor mira escúchame mira saludo a las madres de mis hijos lo más importante las canadiense no son boricuas boricuas ok esto fue al final de todo muy buenas mujeres tremenda es que estaba malera yo la próxima va a gozar porque ya yo estaba malera yo ya yo me arreglé la próxima se va a chupar la pechuga pues lo que yo te estoy diciendo es lo que te quiero decir es que un hijo si una mujer no tiene perrito no puede tener un hijo es la verdad es en serio a menos que haya tenido perrito te lo voy a decir porque una persona con perrito Alberto Stylian mi hermano y la perra ese tipo tiene un hijo y va a estar bien la perra de Alberto Alberto la monta en el avión se la lleva para allá me la va a mí oye mi hermano te voy a hablar claro y te voy a decir por qué te hablo de los perros Puerto Rico es una situación seria hay más de 300 mil perros callejeros en nuestras calles 300 mil perros abandonados ¿saben por qué? todo el mundo compra el perrito cuando huele a popi que es el olorcito rico al mes 6 ese perrito ya no huele a popi huele a perro y aquí hermano el nivel de empatía de sensibilidad de la gente hermano coger esa criatura y soltarla así yo no tengo corazón en un mall hermano 300 mil perros abandonados la palabra es paciencia paciencia y en la vida hay que tener paciencia tú quieres criar un hijo tienes que tener paciencia tú quieres crecer un árbol tienes que tener paciencia echarle agua todos los días y tú tienes que ahí un buen método para enseñarle a tus hijos también si tú lo empiezas a enseñar a cómo criar ese popi a que asuma la responsabilidad que buena ayuda mano te lo juro yo te lo digo que es algo que me he dado cuenta porque en el momento que tú le fallas a ese perro tiene que ser pitbull porque ese tipo tiene carácter no 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 pitbull apunten ese tipo me saca a mí cuando yo no lo saco entienden yo voy hacia el agua ahí por ahí todos los yorkiños como yo los de los yorki este pero es importante hablando claro la palabra paciencia es una palabra importante lo de los 300 mil perros abandonados en nuestras calles nuestro está seria o sea cada vez que tú vas por ahí y lo que ves son perros muertos en las carreteras entienden quiero recalcar el trabajo muy bueno que están haciendo una fundación que Ñejo al igual que el adiós es bien perritos si yo he visto tiene una 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 de rescatar el perro sato bien de raza lo llevo hasta conmigo y llego que trae ño para si no 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 que es de verdad que cuando empieza ayer a venir el corillo nos vamos a reír de los perritos a ir a rescatar los perros lola que cosa lola se llama lola la puta de ñejo tú sabes mira el amigo está al bien todo la ropa lola y lolo los dos hay lolo hay lolo hay camisa lola pero para que tú veas que en verdad es algo que me di cuenta mientras voy criando al perro wow este es el problema aquí está bueno yo tengo que hablar a mi defensa yo soy cat lover soy toda una Karen yo voy por los gatos yo soy team cat eso está bien mira te voy a hablar claro una persona que quiere un gato es un ser especial eso está bien cat lady y de cierta manera eres masoquista porque son los tipos más mierdas que hay el gato cuando el gato no está en tu casa tú sabes dónde está ese gato rampletiendo en otra casa se cree que exacto hay alguien que se cree que el gato es de él entiende y entonces cuando uno está y está en otro y después llega la tuya pero tú sabes que te enseña el gato que a respetar los espacios ok y eso es importante no todo el mundo mucha gente sufre de apego y no respeta esos espacios que los demás necesitan el gato te lo enseña el gato cuando él quiere amor es que él va donde a ti a pedirlo no es cuando tú digas y entonces tú desarrollas esa paciencia tú eres media gata entonces en tu vida pues que te puedo decir me identifico desde pequeña yo soy gato para que me de cuenta a mí no me gusta a mí no me gusta que me estén manoseando tienes razón brother papo no hay nada peor que el manoseo mira y más de pana me lo va a decir la misma hay gente que sea cuatro panaderos mira mi hermano cuál es el sobeteo cuál es tienes toda la razón Nicole sí sí es verdad es verdad mano oye ahora te abrazan y te dicen baby ah baby yo me di cuenta en una relación gatística que tuve que para tener yo eso es para tener mis hijos pero para tener yo el gato el gato tú no tienes que meterte con él el gato vaya a ser su cosita mira yo no tener el perro yo te respeto el perro el gato tú te puedes ir para un Airbnb y dejarlo ser y hay momentos que yo he dicho brother este tipo mira voy a hablar yo he dicho voy a dejar este perro en una finca yo no puedo más con este hijo de puta sabes pues de repente te das cuenta que el tipo en verdad en verdad en verdad el pitbull hablando claro igual que los defiendo el pitbull usted no suelte ese lich sí porque ese tipo por más que tú lo quieras es un pitbull tienes que ser responsable tú sabes este tipo es un perro que quiere ganar el juego de todos los lados él quiere ganar es un pitbull no puede por la guerra que tiene y todo está bien mientras él gane ¿entiendes? necesita un bulldog este no es un perro que por más bien que tú lo trates entonces él viene así no el telambre y eso pero el telambre y está el pitbull le exige lo suyo el punto es una demencia señoras y señores quería terminar este podcast de hoy martes con un poquito del tema que tiene a todo el mundo tripeando y es la situación de Poff Daddy y lo vamos a estar hablando con un abogado para hablar literalmente de en sí lo triste que es el caso y analizar cuáles son las alegaciones legales pero si uno mira el caso de Poff Daddy de una manera macro te das cuenta que es una vez más el ser humano que se daña cuando siente que no depende de nadie cuando siente que ya tiene todo el dinero cuando siente que simplemente no tiene que no tiene quieren más quieren más y entonces nada es suficiente nada es suficiente y el tripeo es el poder y entonces se van en una se van a una burbuja que de verdad que es increíble a donde llegan como se olvidan de los valores todo y le pasa a cualquiera o sea el caso de Poff Daddy el caso de Harvey Weinstein el de Miramax el caso de Epstein que al final todo tiene que ver con lo mismo con sexo it comes down to el ser humano abusando de lo que le gusta de lo rico vaya yo te voy a decir un comentario vamos a abusar que han hecho al frente mío he estado la oportunidad igual que ustedes de estar en muchos sets de video y cosas y he ido el comentario de para que modelo mejor trajemos prostituta y después hacemos un par bueno eso está bien también no 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 el pari que yo te estoy hablando no está bien espérate escúchame bien el problema está el problema está yo no sé si hay una menor que se ve mayor porque en Estados Unidos tú vas a mí a uno pero eso otro problema claro pero ok y todo ese tipo de cosas y para que para los que hacen esa poca vergüenza que yo no estoy diciendo que Didi la hizo porque yo no estaba ahí ok pero pero te quiero decir en los aeropuertos te van a pedir el teléfono y están bien ahora mismo ahora mismo te lo digo que tengo amigos de que tú estás hablando no entiendo esta parte de la pornografía infantil ahora mismo en un aeropuerto tu teléfono no es tuyo no lo es ellos pueden despedirte lo ha pasado con los muchachos porque están en pari pero lo que está pasando con estos tipos en sí es el común denominador de estos cinco personas es un R. Kelly que está preso es que entra en una situación donde las personas necesitan de lo que ellos le pueden proveer y ellos abusan del poder ¿entiendes? cae en una relación la tipa vino y lo afirmaron a diez años y entonces ya le perteneces al tipo y ahí empieza el grooming y empieza el abuso hasta que termina violándola termina lo que es sex trafficking cruzando estados cruzando países y de repente esa parte legal es la que quiero tocar con el licenciado pero lo que es demente es como el ser humano se daña y una cosa que no pasa de cantazo es un poco a poco y hay una línea bien finita en el caso de vamos a ver en el de Puff Daddy porque esta vuelve al caso del entretenimiento del que todo el mundo quiere ser parte de que es normal hemos estado en los parties que te invitan para un party y como tú dices que no y como tú me entiendes claro pero hay gente que no que entiende que son ágiles que son déviles a eso es lo que me refería que yo veía porque mucha de esta gente lo graba y una vez te grabaron a ellos le gusta la gente casada el artista casado yo soy soltero tan chaval tú me puedes grabar yo te digo saque el cassette ellos que una vez te han grabado el juez Epstein los que los alegados ya eso es blackmailing de por vida mira vas para el party no no sé como que tú no sabes ven para el party que te quiere ver la reina tal y ahí envuelto gente poderosa ya te convierten le vendiste el alma al diablo una vez una vez uno sabe cuando tú caes en ese tipo de adicción porque eso es una adicción llega un punto porque o sea todo va de a poco pero la gente ha ignorado que el sexo también se puede convertir en una adicción yo tengo una pregunta porque te lo juro que quería que estuviera aquí para esta pregunta tú estás en una relación con un tipo que tiene poder ok pop daddy ok tú vienes y estás emocionada porque pop daddy te está mirando y te firma un contrato de 10 años y de repente en la relación poco a poco usan la palabra grooming que sin darte cuenta empiezas a ceder porque estás viendo una vida de que no quieres perder y él se da cuenta cuando ya te tiene cuquea ahí y empieza desde usarte la palabra mira puta ven acá y tú hasta que llega un momento que le dejas que te diga la palabra porque y es no solo esa palabra la palabra te va te va dañando hasta que de repente completamente de una manera cuando tú lo miras él piensa que es legal porque tú no estás ahí encadenada la mujer se puede ir siquiera al otro día entonces esa es la parte que es un reto para la fiscalía probar de que esas mujeres las abusaron de que en verdad este tipo las traficó como fiscalía aprueba que eso pasa porque esa es mi pregunta a ti como mujer porque una mujer no se va a una relación donde la están violando hay varios factores aquí en juego para después 10 años después venir y demandar a post daddy esa es la parte que uno dice pero por qué no lo demandó cuando cuando me violó pero no estás teniendo en cuenta que también puede ser un complot porque tú tienes que esperar tanto para señalar una persona esa es la pregunta mía por eso muchas veces sucede que cuando quieren hacerle campañas de dañar el nombre a una persona utilizan ese tipo de estrategias de unirse varias personas no estoy diciendo que es inocente pero tampoco lo estoy señalando como culpable pero hay que tener verdad en este caso se probó que lo hizo pero para decirte lo que acabas de decir tú mismo rapidito que a veces la gente cuando están pasando por ese momento están abusadas están débiles es una vergüenza tan vulnerable eso es lo que yo quiero hay donde yo quiero llegar tienen cáncer de lo que están pasando tan emocionalmente y a veces por eso toman se tardan tanto y después pues they get that courage tú sabes para salir a la calle porque eso tú sabes que vas para la guerra eso es que como mujer necesitas aliados para ir contra alguien así lo que Pofdadi estaba haciendo es una demencia yo no lo voy a poner a explicar aquí pero era un abuso completo tú sabes y añádele a eso la vergüenza familiar de que para la familia que le compraste una casita te casaste con Bob Marley mira mami como estábamos bueno no está muy lejos con Pofdadi eso para la familia mi hija echó para adelante me compró una casa eso de momento te están sacrificando por tu familia también ese es el reto como tú pruebas ese es el reto como tú pruebas en corte de que el tipo te obligó a eso donde están las cadenas todo es bien psicológico es abstracto pero entonces ahí es que viene el rico act que es como lo están probando como cogieron a los mafiosos con la conspiración está la que compra el pasaje está el tipo que es el asistente y cuando tú miras los emails y miras el video y miras la cosa ahí que está ahora que tú pones lo del rico y eso me pusiste a pensar en una cosa espérate si la persona es adulta mayor de 21 años y fue abusada y que se yo ni que el caso yo no soy juez pero si yo estoy juez mi preocupación fuerte es los menores o sea a mí me preocupa una persona que sea abusadora y que se yo ni que todo eso yo lo entiendo pero por ejemplo lo triste es los usher del mundo que vivieron en esa situación desde niños hay un montón de chamaquitos artistas lo que pasa es que alegadamente eso está ahí lo que pasa es que ellos por no pasar la vergüenza no lo están diciendo no hay ningún hombre hasta el último que es el Rod que es el que produce Love el último disco es la primera vez que la demanda viene de un hombre eso es que viene la parte de gay y es que post daddy por primera vez dice mano yo me tiro dependiendo del mood de como yo me sienta ese día por es que yo me voy hombro mujer eso lo acaba de decir después que la demanda es ahí de un hombre que este tipo me estaba haciendo esto entonces cuando tú miras los videitos viejos hay un video de él hablando con Justin Bieber brother que está bien creepy brother literalmente él dijo mira pero tú no me has llamado hace tiempo y de ahí provienen también esos videos de Justin Bieber con el tema pizza party hay un montón de conspiraciones que entre líneas te dan a entender todo lo que han tenido que pasar esos artistas hay temas dedicados a eso es muy triste hermano y al final it comes down tus valores en tu casa que tus papás te enseñen a respetarte ¿entiendes? a que tú vales más todos esos casos los papás volvemos al punto no existen los papás la culpa de los papás completamente pero los que los entregaron completamente el nuevo de Nucularium Quiet in the Set se llama brutal también ahí te lleva por el par de las el de las mismas cosas que tú estabas viendo los shows de los chamaquitos a tu hija en ese tiempo tú sabes es increíble todo lo que tienen que pasar esos chamaquitos es fuerte quiero contestarte la pregunta yo verdad esta es mi opinión yo pienso que independientemente si eres mujer u hombre y estás pasando por eso de que te llenan los ojos con las oportunidades que te presentan con un super contrato y estás abriéndote un mundo al que quizás aspiraste y no se te daba la oportunidad eso es lo que usan para lo utilizan porque te ven vulnerable pero te ven vulnerable porque tú empiezas a dejar pasar situaciones en donde tú debes empezar a poner límites independientemente de si tienes un contrato y ahí hay una línea de respeto bien grande si tú estás en tu centro y tú tienes claro hasta dónde puede llegar una persona yo te aseguro que poco a poco no vas a llegar tan fácil a exponerte en ese tipo de situaciones claro esa línea es la que la que te da la fuerza para esa línea es eso que papi mami estás en tu casa brodera no hay otra manera no hay break está este individuo también o individua no sé si lo estoy diciendo bien ni me interesa porque soy boricua de por ahí y me educaron pero yo decido hablar como habla el pueblo este este yo soy te digo la verdad están las personas que dicen mami esta chava somos de compton no tenemos nada que el tipo me toque y sea medio raro y el parisito no estoy mirando semen hay tipo decisión hay gente así acusándolo hay gente acusando lo que sabían lo que se están metiendo pero que te estoy diciendo que también me está malo pero es que yo creo que los nombres que mencionaste son ejemplos de eso es como dice cat williams mira mano es din line mi familia no tiene nada mira yo fui al casting así de fácil yo fui al casting y al final éramos yo y tyreece y a los dos nos dijeron el que coja de esto me lo tiene que de esto a él le dieron el papel no me hay nada que hablar y específicamente fue la película baby boy baby boy que se la lleva a él tyreece que al final ahora es el que está defendiendo a pofi o sea es una demencia igual que el tipo de the 70's show tienes a aston kushner y a mila kunis defendiendo un tipo que violó a cuatro mujeres con la cuestión del sagentolo y una locura estados son hermanos quien quiere ser parte de nada usted vive en una isla especial yo me quedo aquí yo me quedo aquí y ese es el bottom line que va a puerto rico nos fuimos gracias por la sintonía espérate espérate rápido nicky mi hijo mayor cumpleaños felicidades 9 de abril y felicidades al segundo que cumplió en marzo 8 eso felicidades recuerden este viernes llega Benny Benny a los estudios vamos a tripiar con Benny Benny lo que ha logrado lo que está haciendo en nuestros residenciales en las canchas de baloncesto es algo espectacular y es un hombre que lleva siendo un líder en su comunidad desde que empezó su trayectoria este viernes Benny Benny eso va a estar bueno gracias los quiero Gustavo gracias Nicole señor Nico y Jonathan Gaudí en los controles hasta la próxima nos vemos el viernes chao chau ¡Gracias!